Estamos grabando especialmente para la Pilar que va a ver este video cuando llegue mi madre el día 3 de marzo 3 o 4 va a estar allá ¿Adivina Pilar que está haciendo mi abuela? Mira, te voy a mostrar todo con lujo detalle empanaditas de queso ¿Para que sufrais y te vendrais? No Pilar, no le hagas caso a la Pili, a la Avero tú haz lo que tú tengas que hacer mi raya mira que ricas empanaditas, ya, dile algo mientras cocinas mami, así bien natural mami no me escuchas háblele, estoy hablando con la Avero estamos grabando para la Pilar, mami, dile algo a la Pili, bueno Pili aquí estoy haciendo unas empanadas de queso, porque la María Jesús quería empanadas de queso porque la Avero le hace empanadas de queso pero sin queso ¿que traen una caga de queso? entonces yo le estoy haciendo pero empanadas con queso, y dice que las de la Blanca sí que tienen queso y también tenemos un pastel de choclo ¿puedes mostrarlo abuelita? ¿pastel de choclo? déjame sacar la empanada primero ya lo que me gustaría a mí le mandaba a la Pili que se pudiera llevar la malla y el ñoqui hecho que ya lo pusiera ya vamos a ver pues ¿que se puede llevar? en una bolsita plástica, no sé claro, si va con harina no ni se pega y entonces ya le hace la salsa y hace el cocimiento ya está listo ya está listo, ya está la empanada hoy es 6 de febrero las 2 y 1 minuto ¿quienes el pastel de choclo? sí muestre el pastel para que se me pero está listo ahí está el pastel de choclo ¿el ojo se lo saco? no, ahí nomás si es para mostrarlo nomás y después lo vamos a mostrar degustándolo ¿ya? ya listo mi reina ¿está listo para acá? ¿es un mamado a venir o no? sí, ya la llamé bien hasta acá mi madre venga 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 voy al amor dame estoy filmando sí 6 ¿Te quemaste, mi reina? Sí, me quemaste. Ojalá la Jesús ni lo pruebe, porque la totaliza es lo que es. Si le gusta la omita, le choclo. Choclo con dulce, corazón de melón. Choclo con azúcar. Es caca, ¿viste? Vero, es caca. Es pura caca. Es pura caca. ¿Quieres caca? Sí, ¿verdad? La caca de Nacho, ¿te acuerdas? 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 Hace poco hacía caca de los pañales, Nachita. Aquí, Nachita. ¿Te tomaste el cubo de limón? Me lo acabo de tomar. Toma Nacho, a ver, ¿te? ¿Le dijiste Marito el pastel? No, no lo he visto Marito. ¡Mam, quiero cubo! Afuera lo dejó, vaya buscando. Lo he visto Marito. ¡Aguila el dante! ¡Se la cuide yo! ¡Se la cuido! ¡Se la cuide! ¡Sigue cerrado de mi tira! ¡Ya mi rey! ¡Se la cuide! 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 ¡Háganle la maya al paqui, para que vea la pilita que lo quiere! ¡Háganle una maya al paqui, sin achizarlo! ¡Híganle, híganle, híganle! ¡Estas son las últimas heridas del paquito! ¡Mira! ¡Mira su carita! ¡Mira su orejita! ¿Ves? ¡Mírala ahí! ¡Mírala el paquito! ¿Ves? ¡Alguien que le haga nanay en su heridita, Nachita! ¡Háganle un nanay! ¡Háganle un nanay! ¡No, yo quiero jugar! ¡Pero asqueroso! ¡Ya! ¡Ya, listo! ¡Juguemos! ¡Hola, Pili! ¡Hola, Pili! ¡Hola, Pilita! ¡Aquí estoy yo, Pilar! ¡Hola, Pili! ¿Dónde está la Pili? ¿Dónde está la Pilar? ¡No, yo voy a devolver! ¿Dónde está la Pili? ¿Ah? ¿No está allí? ¡Ya! ¡Abueli! ¡Sigamos! ¡Sigamos jugando! ¡Toma! ¡Ya! ¡Sigamos jugando ya! ¡Los voy a devolver! ¿Qué había que hacer ahora? ¡Hay que hacer puras rayitas! ¡Toma! ¡Toma! ¿Yo puedo hacer una roca? ¡Uno! ¡No puedo! ¿De qué color quieres hacer, Nachita? ¡Dos, tres, dos, cuatro! ¡Dos, cinco! ¡Ya! ¡Repar! Acuérdense que se juega con un... El que tenga un rosado... ¡Oye! ¿Y los zapatos se mancharon mucho los calcetines allí en los de colegio? ¡Yo canje uno de este! ¡Uno de este! ¿La Nachita? ¿Cuántos tiene, Nachita? ¡A ver! ¡Hay que contarlo! ¡A ver! ¡Cuenta! ¡Cuenta cinco como te hacía la mamá el otro día! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Ya! ¡Ahí hay cinco lápices! ¿Para quién? ¡Para ti! ¿Para mí? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muy tres! ¡Dos! ¡Uy tres ya! ¡Uy tres ya! ¡Uy tres! ¡Muy tres! ¡Muy tres! ¡Dale tres a la Nachita! ¡Dale tres! ¡Dale tres! ¡Dale tres! ¿Sabrá pintar? Sabrá pintar. Pónselo entre medio los deditos, mamá. ¿Tú crees que el paquí no es... ¡Ay, se lo come! ¿No importa? ¿No importa? Profesora, no importa que se lo coma el paquí, ¿no? Pues se supone que es perro, ¿verdad? Ya. ¿Cómo era purrita? Claro, yo va a kirry. Mi perro asqueroso. ¿Por qué? Mira, te despasa lo que hay allá. Está comiendo el lápiz. Ah, él, él sí, pues si mi mami le pone cosas para que coman. Listo, siga. ¿Sigamos? No, Aulí. ¿Sí? Aulí. Aulí. No, es un nombre extraño para nada. ¿Quieres cuéntate un chiste? Cuéntate un chiste. Había un niño... Para, por qué, por qué, por qué. Déjala, tranquila, si está relajada, vero. Ya, cuéntale. Había un gato que nadaba en el... En el... En el agua. Ya. En el agua. Tenía dos pies rojos. Y un pie amarillo. Después nadaba con... Vea el agua. Y... Decía... Cuá, cuá. Pi, pi, pi. Y decía... Cuántas veces le he cagado. Uy. Uy. Qué, qué, qué. Qué bueno que dijo a las despedidas. Y cuando se cagó, se hizo un chiste. También. Ay, bien. Después se tiró un pedo. También. Y el chiste después... Y después el patito dijo, ¿por qué me he tirado tantas punidas? Y después dijo, ¿para qué me hago caca? ¿Para qué me hago pis? Ah, de todo se hacía. No mamita, que lo va a romper. ¿Por qué siempre me hago caca? ¿Para qué me vine acá? Me voy a ir al lado. Si es caca en el nado. Y el lago se ve tan cochino como un mojón. Y cuando se hizo un mojón, le alabaste el foto y le salió otra vez. Se le abrió otra vez el foto. Se le salió el mojón y ahí piste todo que la hace tres veces. Y le salió tres veces el mojón. Qué terrible los puentes. Y ahora cuéntale a la Pile a qué colegio vas a ir, que te compramos uniforme, todo eso cuéntas. No sé, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama tu colegio? Sí. Antes me decías cómo se llamaba. A mí me contaba. Entonces. ¿Cómo se llama? La moja inglesa. ¿La moja inglesa? ¿La moja inglesa? Es rica. ¿Quién fue a ese colegio a la moja inglesa? ¿Y quién más? Cuéntale que ayer que te fuimos a comprar a la Pile. ¿Qué te compraste ayer? Me compré un disfraz. No, pues un jumper. Un jumper. ¿Qué más? ¿Qué más? Un cartel. ¿Qué más? Zapate. ¿Qué es esto? Pedro. ¿Así se está cargando o no? ¿Está cargando? ¿Está puesta la batería o no? No. Ah, no.